Querida comunidad Ecotec, que en esta Navidad la gratitud sea nuestro principal valor. Gratitud por la salud, gratitud por la vida, gratitud por la unión. Y que para el 2022 la fortaleza sea la principal virtud. Fortaleza para seguir juntos trabajando por lo que queremos. Fortaleza para cumplir nuestras metas, pero sobre todo para cumplir el propósito que tenemos en la vida. Feliz Navidad y que tengan un 2022 lleno de éxitos y felicidad. De parte de todos quienes conformamos la Universidad Ecotec.